Yo cargo el trabajo y le digo entregar y puedo hacer toda la dinámica de una clase normal yo conmigo, yo siendo profesor y yo siendo estudiante. Profe, 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 me gustan mucho esos videos en donde eres estudiante y profesor al mismo tiempo en Teams. Nos enseñas cómo ser estudiante y profesor al mismo tiempo. Hola, Clar Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos, a todos, a todos. Yo soy Luis Fernando y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Sí, les voy a decir cuál es nuestro secreto para ser estudiante y profesor al mismo tiempo y te va a servir mucho para que veas si realmente los estudiantes te están viendo o no te están viendo o están pudiendo ver las entregas, las tareas y demás cosas. Antes de eso, te quiero compartir algo muy importante, supremamente importante. Este sábado, primero de mayo, totalmente en vivo y gratis, vamos a hacer un taller que se llama ¿Cómo hacemos clases en Teams? Todo lo que hoy en 2021 usted como profesor debe saber para configurar su aplicación, cómo silenciar, cómo no silenciar, su presión de ruidos, últimas actualizaciones, verlos a todos en cámara, todo lo que hacemos nosotros en nuestras clases se lo vamos a transmitir totalmente gratis. ¿Cómo te inscribes? Aquí, abajito de este video, vas a encontrar en la descripción una página donde te vas a inscribir con tus datos o simplemente en el Telegram, sí, creamos un grupo de Telegram para estar mucho más cerca de todos. Le das clic y allí te lleva. Por un lado o por el otro vas a estar con nosotros en una llamada en vivo. Más de mil profesores de Latinoamérica conectados. Ahora sí les contesto. Vamos a trabajar como profesores y como alumnos al mismo tiempo. Este es mi Teams de profesor y ahorita voy a abrir mi Teams de alumnos. ¿Listo? Pasos entonces para generar ser profesor y estudiante al mismo tiempo. El primero, tengo que abrir mi Teams en una aplicación. Ojalá la aplicación descargada. Yo estoy ahorita en una computadora y en esa computadora descargué la aplicación de escritorio y trabajo con ella. Me da mucha más seguridad, me da mucho mejor rentabilidad, me da muchas cosas. Entonces, esa es la aplicación número uno. En cualquiera de estos equipos, en cualquiera de estos equipos yo puedo invitar gente porque yo soy el profesor. En este que se llama Pruebas 2021, tenemos dos invitados. Me tengo a mí con otro correo electrónico, ¿cierto? De otra institución y me tengo a mí con un correo electrónico que me inventé, que creé solo para hacer las pruebas. Es decir, que yo con un correo electrónico que no sea el institucional, puedo ser el estudiante. Yo no puedo ser profesor y estudiante al mismo tiempo con mi mismo correo electrónico. No debo tener un correo emergente. Por ejemplo, tu correo institucional para ser profesor y tu correo personal para ser estudiante. ¿Bien? Esta es la prueba. Mire, este canal está hecho para eso. ¿Bien? Pero lo voy a crear desde cero para que veas cómo es la historia. Entonces, voy a crear un nuevo canal, ¿cierto? Hacer cuenta como si ese canal fuera de clase. Entonces, digamos que yo voy a crear un canal de clase. Se va a llamar Matemática. ¿Listo? Matemática. Y le voy a decir que sí, que muy bien, que voy a invitar a gente. ¿A qué gente voy a invitar? Pues me voy a invitar a mi otro yo, a mi yo estudiante en el correo. Entonces, es un correo que yo creé en Hotmail. Se llama así, pero no lo utilizo para nada. No me vayas a escribir allá porque nunca lo veo. Es solamente para entrar a mi Teams y verme en clases. Le digo agregar. ¿Listo? Agregaría todo el resto de estudiantes. Él va a ser un estudiante más. Y le digo cerrar. Muchos, muchos, muchos Teams lo dejan hacer. Otros, no tanto. Pero este, personal de las licencias genéricas, deja agregar correos aparte. Si tienes la ventaja de tener dos correos de tu misma institución, sería espectacular. Aquí está. Este es nuestro canal. Nuestro equipo de clase. Bienvenidos. Bien. Recuerden, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar como estudiante ahora. Ya estoy como profesor. Voy a entrar como estudiante. Para entrar como estudiante, lo que debo hacer es abrir la aplicación, pero en un navegador web. En un navegador web. En este momento yo tengo Chrome. Aquí está preparadito. Voy a entrar a Teams desde Chrome. Teams.microsoft.com Teams.microsoft.com Y le das Enter. Bien. Él me dice con qué cuenta quiere iniciar. Todas las cuentas que yo tengo. Le va a decir no. Voy a utilizar otra cuenta. ¿Cuál es? La que me inventé para ser mi propio estudiante. Siguiente. Miren. Miren lo que está pasando. Mi cuenta de Teams dentro de la aplicación sigue allá con los datos de mi institución. Aquí en esta estoy entrando con otra cuenta. Esta es decir que tengo dos, en este momento tengo dos cuenticas para estar conectado. ¿Listo? Ahí está. Me está diciendo que bien. Y que si quiero descargar la aplicación le digo no. Vamos a trabajarla en línea. No hay ningún problema. Ya está. Va a entrar mi estudiante. Aquí en el Teams descargado, en la aplicación descargada desde mi escritorio como un programita está el profesor. Y aquí en esta va a estar el estudiante utilizar la aplicación web. Fíjense lo que le pasa al estudiante. En este caso que no es una cuenta institucional. Me dice oye tú vas a estar como invitado en alguna de estas cuentas. Uy mire a todas las que me he invitado. Bien. Sí. UPV invitado. Me sirve. Esta es la que quiero y le voy a decir continuar. Me va a mostrar el equipo o los equipos a los que esa institución me tiene invitado. En este momento son muchos. Sí. Porque he hecho muchísimas pruebas. Pero recuerden. Miren. Este de aquí matemática fue el que acabé de crear. Debe haber alguno que se llame matemática. Mírenlo. Acá está. Matemática. Entonces ya estoy viendo lo que profesor público. Soy el profesor en esta. Hola de nuevo. Y en el navegador en Chrome. Mírenlo en Chrome. Soy este. Bien. Aquí tengo bloqueado que solo los moderadores pueden publicar en este canal. ¿Sí? Para que no escriban. Pero pudiera desbloquearlo. De todas maneras, si yo ingreso en este momento a una llamada desde acá. Reunirme. Aquí me va a salir que estamos en reunión y puedo interactuar yo conmigo mismo. No lo voy a hacer. Porque el tema es cómo entraba. Cómo llegaba hasta acá. Entonces, cuando yo publico una tarea o lo que sea que quiera publicar, vamos a ver qué pasa. Aquí se van a configurar las tareas. Es un equipo nuevo. A veces se demora un poquitico. El estudiante las va a ver. Vamos a configurar una tarea, un ejemplo cualquiera. Crear una tarea. Sí. Nombre. Y ya está. Asignar. No lo voy a configurar por efectos de tiempo. Nombre y se vence mañana. Esa es la tarea. Voy a ir a mi yo estudiante. Miren. El profesor te dejó una tarea. Inclusive, en el teléfono si lo tienes configurado te llega. Le digo ver tarea como estudiante. Y fíjese cómo la ve mi estudiante. Entonces, es supremamente interesante porque yo, como profesor, puedo estar mirando lo que ve mi estudiante. Y en este momento es fundamental porque siempre nos están diciendo algo, ¿no? Claro. Ah, sí. Profe, profe. Mentira. No lo vemos. No lo vemos. Profe, no te veo. No te veo. Aquí yo ya puedo decir, como yo soy estudiante también, no, sí lo estoy viendo y lo estoy viendo bien. ¿Cómo me entrega una tarea un estudiante? Pues me toca hacerlo como un estudiante, ¿cierto? Entonces, acá entregar. Ah, pero ¿qué va a entregar si no subió nada? Mira, ay, ¿no era entregar? No, no era entregar. No hiciste la tarea. Debes agregar el trabajo. Y para agregar el trabajo, entonces puedes hacerlo por medio de un archivo, por medio de un vínculo, por medio inclusive de blog de notas y la tarea la pudieran colocar allí, ¿cierto? Pero simple y sencillamente yo cargo el trabajo y le digo entregar y puedo hacer toda la dinámica de una clase normal yo conmigo, yo siendo profesor y yo siendo estudiante. Aquí como profesor me va a salir que yo ya la vi, mire, el estudiante ya la vio, no la ha entregado porque deshizo la entrega, pero ya la vio. Pero si ya lo hubiera entregado, mire, entregar, me sale ahí que voy a entregar la tarea y aquí me va a decir, oye, tarea, mire, Luis Fernando la entregó. Bien, entonces en este mismo instante puedes tener total control de lo que pueden ver, de lo que no pueden ver, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, inclusive hasta jugar con el blog de notas. Es increíble lo que puedes hacer con esto. Y en pro de qué es esto, en pro de que no te digan más. Profe, es que no me llegó la tarea que publicaste. Profe, es que no estoy viendo el formulario. Haz toda la prueba, cárgate a ti como estudiante tuyo en tus mismos equipos y verás cómo mejora impresionantemente lo que estamos haciendo. Los pasos son muy sencillos, al estilo cerebrote. Primero, abres tu Teams normal, en el que tienes todas tus clases. Segundo, invitas un correo electrónico que sea tuyo, pero que no sea el institucional. Y tercero, ese correo electrónico lo abres en teams.microsoft.com. Acá está. Bien. Les encanta y a mí también me encanta esto. Mírelo, acá está. Teams.microsoft.com. Y en esa dirección cargas los datos con tu cuenta, la personal, la que invitaste. Te va a decir que vas a ser un invitado, no hay ningún problema, te invitan, tin, tin, tin. Y ya cuando llegas, eres estudiante de tú como profesor. Se disfruta y se disfruta muchísimo, como lo hacemos aquí en Cerebrote muchísimas veces. Yo soy Luis Fernando, estoy feliz, muy feliz. Métete, por favor, de una vez a nuestro grupo de Telegram. Ingresa ya. Telegram, hashtag, Cerebrote virtual. Ahí vamos a estar todos. Y únete a nuestra red de distribución de correos. Hemos mejorado muchísimo. Vamos a estar en ese taller del sábado con todos, con todos. Primero de mayo, no me faltes, por favor. Sí, sí, y es totalmente gratis. Somos Cerebrote. Adiós. Gracias, Clark. Chao, los quiero. Bendiciones.